Buenas a todos chicos, yo soy Pudi y hoy os traigo el review de mi réplica principal, pero no lo que os traje la última vez, que estaba de serie, sino con Pug Grades. Bueno Pudi, ¿qué has hecho tu réplica? Cuéntame. Pues mira, te parece como todavía no lo he probado, vamos a pasarle crono, vamos a hacer un test de tiro y luego después os cuento tanto lo que le he metido internamente con lo que tiene externamente, que pregunte mucho tanto por la mira, por el grip, por esto que lleva aquí, y os cuento tranquilamente donde lo he comprado y todo, ¿vale? ¿Parece? Perfecto. Vale, llevamos 0.20, el trono está puesto para 0.20 también. ¿Se ve bien? Sí. Fuego. Otra. 3.43.9, 3.43.4, 3.42.4, 3.41. Bueno chicos, voy a tirar desde esta posición que veis aquí, voy a estar de rodillas porque tumbado hay un pequeño desnivel muy poquito, pero justo para no verlo, entonces bueno, voy a tirar desde aquí de rodillas, que bueno, tienes menos precisión, pero vamos a intentarlo. Hacemos zoom. ¡Cuando quieras! ¡Blanco! 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 La respiración tío. Vamos, de todas maneras, se ven que está andando todas por aquí ¿vale? Es que cuando fallo soy yo que justamente respiro mal y muevo la mira. Sí. Vale, vale. Dice Udi que cuando falla, en realidad es porque es un paquete, porque no le da no le daría a España, que es él, porque la verdad que me he estado tirando antes y está bailando todas. ¡Blanco! ¡Blanco del auto! ¡Perfecto! Un poquito de auto, chicos. Cuéntame, ¿qué conclusiones me das? ¿Qué has puesto externamente, internamente? Cuéntame. A ver, en cuanto a la compresión, ya habéis visto lo que hace y eso está totalmente en serio, o sea, no hay nada que se ha modificado y tal. Y el tiro, ya lo habéis visto, 50 metros que estoy tirando ahí, desde una posición de rodillas, que es la más precisa, a unos botes que son súper pequeñitos, con el viento que hace. Sí, porque, hacedme caso, chicos, que no sé si se oirá con el micro, pero si quito la mano seguramente lo iréis, el viento que hace y se ven las plantas a lo mejor como se mueven y hace bastante, bastante viento. O sea, yo me atrevería a decir que si, en condiciones óptimas, si la réplica tú dejas apuntando en línea recta y las bolas son perfectas, a 50 metros, a una persona le da sí o sí 100%, a cierto 100%, lo cual es mucho. Posiblemente ayer la réplica llegue 55 metros de alcance máximo, lo cual está bastante bien, con 0,28. Y bueno, básicamente, lo que le he puesto, que son las únicas piezas que tengo que cambiar, porque todo lo de serie es una pasada, como os dije en el review de ella, que lo tenéis aquí en el enlace en la descripción, le he puesto simplemente un cilindro cerrado, que el suyo es abierto, ya que yo soy partidario de usar siempre. No, tío, es porque yo uso siempre 0,28 en las réplicas. O sea, no me gusta 0,25 ni 0,20 porque son bolas que no vuelan del todo rectas con el viento. Entonces, bueno, para disparar bien bolas de 0,28, lo que he hecho ha sido poner un cilindro más grande para que pueda haber más capacidad de aire y que las bolas las ponga mucho mejor. Llegados a este punto, hay que hacer un pequeño inciso que se me olvidó, que como estáis viendo en el vídeo, la réplica trae de serie una cabeza de pistón cerrada y un cilindro ventilado. Yo lo que he hecho ha sido totalmente lo contrario, cerrar el cilindro y abrir la cabeza de pistón. Posiblemente, para los que me queráis copiar esta configuración, el efecto sea el mismo. Así que en un principio, con cambiar simplemente lo que os voy a decir ahora, sería suficiente, ¿vale? Hacer vuestras pruebas y ya me diréis. Pero bueno, yo decidí hacerlo así porque siempre lo he hecho de esta manera y la verdad que el resultado es bastante bueno. Y he cambiado la pieza que no me gustaba nada de esta réplica, que era el cañón. El cañón de serie es muy normalito, no sé si es malo, pero es básico, estándar. Y la ventana que tenía era muy pequeñita, de modo que no hacía del todo el efecto de hop que debería tener. Le he puesto para mí uno de los mejores y uno de los mejores cañón de mercado de la misma que hay, en cuanto a calidad-precio, que este es el Maple Leaf. No el Jet, no sé qué, el Maple Leaf normal, que por 35 pavos, un cañón de 360 milímetros, o sea, me parece brutal. Ya lo habéis visto, más o menos he ganado el alcance parecido, un poquito más fotometrillos, y en cuanto a precisión se sienta bastante a la distancia que era. Eso en cuanto a rendimiento, os digo, de la réplica, si vayáis a los reviews que os dejo aquí en la descripción, sigue de serie, excepto por esas dos piezas. ¿Qué más? La gente que me pregunta que llevo la réplica, esto es un láser que compré en Amazon, no es ni funcional, eso está aquí girando todo, está de mala manera, porque, bueno, simplemente postureo. Esto es la Scoop Wand que yo le pongo, que es una Foxer, con una montura esa con flama. A los cargadores les he puesto esa tira de aquí, ¿cómo se llama? El tirador de Magpul, pues esto, que vale cuatro pavos en VSA. Esto, luces químicas, luces químicas, que esto se puede comprar en cualquier chino, simplemente, pues eso, está usada, pero se usa para las partidas nocturnas, para el ter muerto, los militares que la usan para mediar las distancias, iluminar zonas, y con una gomita, la he puesto aquí, enrollada, y queda de puta madre, siempre protección, gomita chica. Y luego, lo que mucho me ha preguntado, esta es una Elkan Spectre. Respecto a la mira, os hablo por aquí porque hacía ya tanto viento que ni siquiera has escuchado el micro, es una Elkan Spectre. La Elkan Spectre es una mira bastante buena, aunque la verdad es que es un poquito carita, a mí me costó en Amazon o eBay, no me acuerdo muy bien, por unos 100 euros, fue lo que me costó más o menos, aunque sí que es verdad que la he visto en otros sitios por 130, 150, incluso 200. La característica principal es que puedes intercambiar, simplemente, con una acción muy simple, entre x1 y x4 aumentos, el x1 lo he usado desde que la compré hace un año, una o dos veces, y el x4. El x4 es una maravilla porque tiene el zoom suficiente para que tú veas a medias distancias y a cortas distancias no sea un verdadero hándicap. Voy a corregir el disparo. Podéis ver siempre que hay zonas oscuras y alguien dentro, y sobre todo los inmortales que hay juntas, eso es lo que nos quedó mucho. Pues nada chicos, eso es todo, una réplica de putísima madre, un alcance brutal. ¿Esto qué es? ¡Una HPA, eh! Budi, te estás convirtiendo en lo que juraste destruir. Bueno chicos, no os perdáis ahora la réplica que vamos a hacer de la pistola a Jarrod Pusto. Es PITCHO, ES PITCHO, ES PITCHO, ES PITCHO, ES PITCHO. es una p*** pasea tío, y lleva súper lejos. Eh, ¿sabes que es lo mejor? Haces así 300 FPS, haces así 400 M-m! La tenéis en el canal, en la descripción, justamente, después de que son los 70 minutos.